Hola gente, hagamos un poco de recuento de lo poco que va de este año. A principios de este mes, la pareja dictadora le impuso a Nicaragua el teatro de un supuesto nuevo periodo presidencial que literalmente todo el mundo, menos aquellos ladrones y criminales igual a ellos, concuerda es no más un asqueroso fraude. Luego, con el regreso a clases, resulta que todo lo necesario para mandar a los chavalos a la escuela se puso por las nubes. Después, se dispara el precio del queso. Y ojalá hubiese sido solo el queso. Se calcula que los Nicas ahora tienen que desembolsar mil pesos más que en 2021 para comprar la misma cantidad de alimentos. Luego, para no perder el viaje, la dictadura, que convenientemente había congelado el precio de los combustibles cuando estos tendían a la baja, decide descongelarlos ahora cuando justo por casualidad van para arriba. Y como para echar limón a la herida abierta en las carteras de los Nicas, terminan insultándolos con un ajuste al salario mínimo de una mierdécima porcentual. Para rematar, la corrupción en aduanas y todas las dependencias del Estado sigue avanzando cual cáncer en estado terminal. No de gratis, el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 acaba de ubicar a Nicaragua como el país más corrupto de la región centroamericana y uno de los tres más corruptos en todo el continente americano. Y miren que todos estos últimos datos son sobre pura economía. Todavía falta sumarle la depredación de nuestras riquezas naturales y el enorme déficit en libertades, institucionalidad, derechos ciudadanos, políticos y humanos que al final se expresan en esas tendaladas de Nicas que están abandonando el país cada día. Considerando todo esto, cabe entonces preguntarse, ¿todo sube o es que cada vez nos hundimos más como nación? La respuesta es sí. Y la culpa no es de nadie más que de este sistema criminal y fracasado que por puro capricho sigue destruyendo el país. Tratemos de salvar a Nicaragua de este régimen, mientras todavía queda algo que salvar. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad, la aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia, la corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.